Terminó la situación. No se sorprendieron porque son muy amigos. Pero bueno, fue una pelea igual. Ahora la vamos a ver porque está grabada. Porque la gente de Mitre, que es donde trabaja la radio ellos, también salen por la web. Por HD, sí. Entonces está grabado por imagen. El programa de Polino y el de Lanata son los únicos dos que van en vivo. También los puedes ver por internet. Claro. Entonces tenemos las imágenes. Pero a mí lo que me sorprende... Primero, vamos por un contexto. Diego Latorre fue al programa de intrusos, habló. Después habló con nosotros, Janina, donde estaba desbordada. La verdad que estaba muy mal, muy bajoneada, muy angustiada por todo lo que está viviendo. Acuérdense que la semana pasada también salió a hablar una ex empleada doméstica de ellos, diciendo que ya tenía relaciones con Diego. Bueno, todo un desperote. Habló de una situación familiar con los chicos que no quiso dar detalles, lo cual estuvo muy bien en no hacerlo. Algo que había pasado esa mañana, el viernes. Y claro, entonces en un momento Marcelo le pregunta por esto, Marcelo Polino, y Janina como dice, mira, no quiero hablar más de esto. Y ahí es donde Marcelo dice, pero pará, vos hiciste público esto. No, yo no hice público. Al final me estás acusando a mí de esto. Y se armó una... En realidad, me parece que lo que a ella le termina de poner en situación así de pelea con él, fue que él le dijo, no defiendas la situación de Diego con la mucama, porque después cuando supuestamente haya pruebas, vas a terminar diciendo que sí, que pasó algo. Entonces ahí ella... Bueno, pero lo primero siempre que hay que hacer es creer en la palabra del marido. Obvio, siempre. Obvio. Bueno, yo te cuento cómo fue. Que fue lo que a ella le disparó el enojo, de si hizo o se puso así. Claro, ella le dijo, Marcelo Polino le dijo, yo la verdad te conozco a vos, no sé lo que hace él. O sea, no lo defiendas tanto, porque si llega a haber pruebas, ¿qué vas a decir? Claro. Que no pasó nada. De hecho, si hubiese pasado la talla height, hubiese salido el rumor, y ellos hubiesen dicho, ay, mirá si el marido va a estar con la talla height, y después aparecen los audios, acá puede pasar lo mismo a eso. La quiso cuidar también. Claro, ella lo paró, pero Polino le dice, la verdad que puede llegar a pasar. A ver, veámoslo. Veámoslo, veámoslo después de ese debatido, porque para mí hay mucho más que analizar que una simple pelea o discusión al aire. Para mí hay mucho más... Lean abajo entre líneas, ¿eh? Fíjense bien lo que se dicen y por qué se lo dicen. Mirá. Hablame un poco de qué te pasó ayer, porque yo me fui enterando a través del celular mientras estaba acá. Yo estaba en la calle. No, está Diego Latorre en intrusos. Yo no sabía que iba a ir a intrusos, me enteré en el último momento, pero igual no lo reproche, me parece bien, son sus decisiones. Yo creo que ya no le quedó otra, porque evidentemente está demostrado, y por suerte ya el martes salen todos los juicios y las denuncias y las cartas de documentos de que acá hay un ensañamiento, una extorsión, porque yo lo dije ayer ya quebrada, porque yo me cansé. No quiero seguir dilatando todo esto mucho más, porque tengo dos hijos. Estamos ante una situación que pasó ya hace tres meses, donde hay una persona que soy yo, cornuda y víctima, con un marido que asume su cuerno. Ya lo dije, no es asesino, no es chorro, no es corrupto. Sí, no hay delito. La única persona que digo c***o es a mí. A mí no me dice gato, una mina que se acostó con mi marido. A mí no me dice mala madre, una mina que se acostó con mi marido. A mí no me dicen nada, porque yo que soy la víctima. Si mi marido es un hijo de p***o me lo pague a mí, pero no se lo va a pagar nada más que a mí, no a los medios ni a la justicia, porque él me c***o a mí, a mi matrimonio. Y nosotros vamos a ver cómo lo resolvemos. Y de esto se cuelga gente, inventan, porque lo de la mucama es todo mentira, al martes salen todos los juicios. Es todo mentira. Lo que pasa es que vos sabés que en estas casas hay un montón de gente de cuarta que te convence, que quiere trepar, que me pidieron plata, tengo todas las pruebas. No sé si vos me entendés. Ahora, lo que se dice es que había un pacto por dinero y que no se lo cumplieron. Es por eso ella habla. No, Marcelo, no hubo ningún pacto por dinero. Te lo juro, no hubo ningún pacto por dinero, no hubo dinero. Es un invento, todo es un invento. Vos te pensás que yo, por tres pesos de mierda, le voy a arruinar la vida a mis hijos como se la están arruinando. Es un poco caro lo que estamos pagando ya todos por un polvo de mierda. Y lo digo seriamente. No, sí, aparte... Me cansé, ya está, ahora me tocan a los huesos. La información dice que todo vuelve, Natalia vuelve a salir con audios y con cosas que tiene, aparece la mucama. El tema de la mucama, en el medio ya se sabía, y hubo periodistas que inclusive vieron chat de Diego con la mujer. La voz de tu marido y el teléfono de tu marido que le escribió a ella. Claro, ¿y pero vos estás segura que es a ella los audios que no se los pueden haber dado a otra persona que lo mandó a mi marido? O sea, a otra mujer le mandó a tu marido esos audios. Bueno, no sé, te pregunto, vos en el... Más que nada, a mí, yo te digo la verdad, yo a tu marido lo aprecio porque es tu marido, yo que tengo el vínculo con vos, o sea, no quiero que como una bolita diciendo no pasó nada porque aparezcan todos los audios de la mujer esta con tu marido y tenga que salir a explicar la otra realidad. Tiene un límite, no sé vos cómo laburarás o lo que mire o no. O sea, vos me conocés mejor que nadie, yo soy una persona que... Por eso, vos no arruinás a ella. O sea, yo soy una persona... Vos podés contar una información, pero cuando empezás a ver sufrimiento por ahí te cae en la boca. Ni siquiera, yo laburo... No me digas que mire... Porque si vamos a la excusa del rating también mire matar gente en cámara y no lo matamos. Ya está, lo dejamos ahí. ¿Se querés decir algo más? No, no tengo nada más que decir. Bien. Estoy cansada de que me acusen. No, acá no... ¿Acá te sentiste que te acusamos? No, pero a veces las preguntas son medias acusatorias. Vos decís que yo te... No, no, decime. No, no quiero hablar más del tema. Está bien, pero estás diciendo que las preguntas son acusatorias. Preguntan. Como me lo decís, algunas cosas no me gustan. Ya está. ¿Qué no te gustó lo que yo te dije? No, no, ya está, no quiero... La verdad, el hijo no habla más del tema. Ya dije, creo que dije bastante... No, sí, pero me parece que yo lo que hice fue preguntarte una situación que salió a la luz. No, ya sé, pero... No te pregunté. Y lo que te dije fuera de aire fue cosas que me contó gente... No, pero no te hablo de lo fuera de aire. No, no, te digo lo de... Por eso, lo del aire. ¿A todo el mundo le gusta hablar de todo el mundo e inventar de todo el mundo? No, obviamente que no. Obviamente que no. Yo soy una persona que no me gusta inventar y no me gusta hablar mal de la gente, en realidad. Te pregunto porque ustedes mediatizaron el tema. O sea, ¿a vos te parece que yo te incomodé con una pregunta? Te pido disculpas y acá en este programa que conduzco yo no se habla más del tema. No se va a hablar nunca más del tema. Ni para bien ni para mal. Está bien. Porque si no parece que yo te vengo a incomodar a vos. Lo menos que quiero hacer es incomodarte. O sea, a mí no me... ¿Qué me suma incomodarte? ¿Sabes lo que creó? Yo creo que ya está pasando un momento terrible. Claro, pero yo quedo en un lugar horrible. No, no, pero... O sea, tu marido va a intrusa. El programa que yo veo que yo lo siento propio y te pregunto qué pasó. Dicen que hay plata por medio que no se cumplió un objetivo hacia Natalia Jai. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? No es que yo me vengo a sentir acá. Si te ofendió la pregunta te pido disculpas y no fue acusatorio. O sea, quizás todo lo que te rodean lo dicen por atrás y no te lo dicen en la cara. Los que se sientan a laburar con vos lo que dicen ser tus amigos. Yo te lo pregunté directamente. Nada más, pero sin ánimo de ofenderte y acá en este programa de tu vida no se va a hablar nunca más. ¡Ah, bueno! No recordaba el final, ¿eh? Sí, el final fue duro. El final lo dijo de acá como diciendo no me interesa nada de tu vida. Sí, no te molesta, no hablamos más, no se habla más, no se menciona ni para bien. Se enojó Marcelo Polino se enojó. Se enojó. Después él la llamó por teléfono para... Eso es lo que contó Janina hoy a la mañana. O sea, estoy... No hablé con Marcelo yo después de este episodio. Tampoco hablé con Janina. Lo digo honestamente, porque si no, viste, pareciera que uno inventa, pero lo que sí escuché es que Janina hoy por la mañana dijo y contó que Polino la llamó por teléfono al día siguiente, habrá sido ayer domingo, y se disculpó. Sí, algo de lo que él dijo la hizo sentir mal, o sea, como de medio que arreglaron un poco la situación telefónicamente después de lo que pasó del sábado. Ahora, el tema este del rabino que una vez Janina contó que estaban haciendo como terapia de pareja con un rabino en lo que contó en este programa es como el eje de conflicto con... pongamos eje de conflicto con Natalia que ella dice que volvió a la carga con el tema de los audios y viralizar los mensajes de texto porque ellos estaban utilizando todo esto como también para la cámara por haber llevado el rabino. Polino también le dice lo del rabino. Pero el rabino dice que no fue así. Pero llevás un rabino al programa donde vos trabajás y Janina dice que ella no sabía que iba a ir al rabino a su cámara. Ángel contó cómo fue, que Ángel dice que además, más allá de la situación con respecto a Janina y Débora Torre, el rabino había tenido que ver con algunas cuestiones de Marcelo y otras cuestiones. Él se entrevista o conoce esa historia y entonces dice me parece interesante como invitado, lo traigo. Y eso fue lo que contó Ángel. No fue porque Janina se lo sugirió, le contó, sino porque él vio que tanto en el caso de Janina... ¿De qué Marcelo? Marcelo Tinelli, que le había tenido alguna especie de... Ah, porque él trajo... Él era el traductor del Admur de Malta. Ah, eso no sé. Pero contó, hoy contaba a la mañana a Ángel eso, que concretamente él conocía historias de este rabino que le había ayudado en otras cuestiones a otros famosos. Ah, Marcelo Tinelli decía. Sí, sí, sí. Claro, claro. No, 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 por eso, por eso. Él contó que conociendo eso le pareció interesante que lo pueda convocar como invitado y que él lo llamó y que incluso aclara frente a Janina. Hoy a la mañana dice Janina no sabía nada de esto. Fue lo que dijo, no sé si en realidad... Está ahí, sí, igual de todas maneras lo que vos querés que el rabino no interfiera en tus cuestiones personales al aire, se lo podés pedir. Sí, sí. De mi tema no hablemos, por favor. José, tráeme al rabino que hable de todos los famosos pero que de mí no hable porque no tengo ganas de exponerme. Esas son decisiones que uno tiene que aprender a tomar.